Buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todos, bienvenidos a la tercera temporada Olimpia Bienvenidos al superclásico, bienvenidos a Cerro Olimpia Bien gente, arrancamos la tercera temporada del día de hoy Jugamos a los amistosos Primera fecha contra Sol de América Hoy tenemos Cerro Proteño Antes vamos a ver los fichajes que llegaron, los que se fueran Vamos a ir primero con las bajas En precio, Alejandro Silva No está rendiendo bien últimamente Llegó una oferta de China Nos lo dieron 600.000 Por un par los vendía Y un 20% creo que la próxima venta Le disto Silva Lo hicimos plata Octalvaro quedó libre, ya sabía que se iba Moringo Se fue cedido nuevamente Moreira, Galarza, Duarte Barrio, Villagra, Luisuela, Torres Eric López de vuelta Zanda y Alimi, que venía jugando con nosotros También se fue Se fue cedido Y estaríamos los bajas Las más importantes Después también quedó Candia, quedó libre Polenta se fue libre, quedó libre Leízamo, no pudimos renovar el préstamo Roque Santa Cruz se retiró Al igual que la de Bayor Y no aparecen todas Pero si quedan libres no te muestran bien quienes quedan Libres y quienes no Pero ahí serían los que quedarían libres Digamos, a ver si me lo muestran anterior No me lo muestran Así que serían los que se fueron Después llegaron muchos, muchísimos Tenemos primero Busquets Vamos por fecha, perdón Esto es van off El Lolo Estaba libre Y me lo tengo que poner un gustito Va a jugar de organizado adelantado en el medio Por extremo ni en casualidad por el físico que tiene Va a jugar en el medio, paradito ahí Mentalmente y técnicamente está perfecto Físicamente está para atrás Pero bueno, para hacer una opción ahí en el medio Está perfecto Nahuel Sarte Necesitamos un 3 Samuel está muy mal Villalba no me convence Y lo mejor que pude tener fue Sarte Expoca Estaba libre Y lleva al club Guille Gurdizzo Central También se fueron casi todos los centrales Y había que buscar centrales Así que Guille Gurdizzo Está bastante bien la verdad Un poco rústico Pero para lo que yo le voy a pedir está perfecto Después Por Silva Traje a este chico Derli Mereles Libre 20 años Una locura Extremo titular 20 años únicamente Para desarrollar Ya 4 estrellas del equipo Crack Pablo Martínez Llegó libre Estoy buscándole un club Para haberlo cedido Pero no está nada mal tampoco Ojo por la izquierda Que no se quede en el equipo La sorpresa del mercado Un mauritano Idriaz Atiam Número 10 Lo traje más para desarrollar Con una apuesta que por otra cosa Físicamente está bien Mentalmente puede mejorar Tiene solamente 20 años Lo traje Lo pagué muy poco 1900 mil Después Ezequiel Busquets El lateral de Peñarol Lo tenemos de vuelta Cedido Por toda la temporada Y la temporada pasada Estuvo bien Esta temporada bien Así que de vuelta Cristian Jospito Álvarez Otro es Boca Que estaba libre dando vueltas Y en el medio Que necesitamos uno Ahí que esté Firme Bastante correcto Entra Jospito el equipo Después Una jojita Que nos trajimos Otro gusto personal Teo Gutiérrez 35 años Tiene que ser el delantero Suplente de Gomito Y del Pájaro Ricalde Así que nada Lo tenemos Técnicamente está perfecto El chico este El checo El señor este Está bien Está físicamente Un poco lento Pero tiene equilibrio Tiene salto No está mal Y nos trajimos Y nos trajimos A Gastón Ávila Que en la temporada pasada Juega en Cerro Porteño cedido Y nos trajimos de Boca También cedido Por una temporada Está bastante bien Bien hacer titular Ahí estarían Los fichajes Después Seguramente lleguen Gonzalo Freitas De Peñarol No lo tengo del todo Ojeado Pero por los números Y por lo que yo estoy buscando En el medio Creo que está muy bien Creo que está algo De 100.000 euros Nada Y Matías Galarza Lo cedimos Si no Perdón Tenemos a Otto Que está por llegar Ron Araujo Bueno intenté buscarlo Pero no lo quisieron Y Roberto Fernández Otro central Que estaría por llegar Al equipo No es tan bueno Lo pagamos poco también 500.000 Y por ahí llega el equipo Hay algunas bajas Que tengo que hacer Si o si Algún arquero se tiene que ir De Arasoga Posiblemente se vaya Porque si no tengo muchos 10 Y aparte tengo la regla De 19 Nueve años Ojea se va a ir Ferreira Que es un lateral Que lo tenemos Prestado También se va a ir El Judas Hay que ver que hacemos O sea muy de realidad Que se vaya Hay unos que tienen que irse El mercado todavía falta mucho Goldson se tiene que ir Hay unos que tienen que irse Pero bueno Eso va a ir de a poco No pude sacarlo de encima Pero de a poco Yo creo que me los voy a poder Sacar encima En cuanto vamos a jugar Vamos a seguir jugando Que la misma 4, 2, 3, 1 Merely Sienta por Silva Arriba Esto es jugando el pájaro Cuando venga Gómez Va a jugar Gómez Sigue el pájaro Y Teo Como el pájaro Está lesionado este partido Va a jugar el Colman Otro pibe que volvió Va Voy a dar los cedidos Si puedo Puedo dejarlo como cuarto delantero Pero no creo Verle sigue por acá Acá en el medio Es donde más dos tengo Arrancan jugando Jopito Y el Lolo Por ahí Dudu El brasileño Que trajimos en la primera temporada Si no me acuerdo mal Por ahí en el momento Se gana el puesto El Judas Por ahí vuelve Y gana el pivot No lo sé Honestamente Y Ornizor Alentado Tampoco Arranca el Lolo Pero puede jugar Cualquiera La idea es que un día Brites Que lo vengo Jodiendo a su contón Empieza a jugar En el primer partido No jugo bien Y por eso iba a jugar el Lolo Zarte Va a ser el titular Y Zamudio el suplente También lo tengo A Villalba Como suplente Centrales Ávila Y otros titulares Burdiz y Rolondo Suplentes Busquets Y Benítez Y Silva en el arco Sería un poquito Como estamos plantados Para esta temporada Le tengo fe Creo que armé un buen equipo Algo que ustedes Mejor harán Si el medio y la defensa Si consigo algo top Arriba que lo estamos bien Y en el lateral Estamos bien En el largo también Así que bien Eso sería un poquito Lo que quiero mejorar Así que bueno Vamos a ir al partido Directamente con Cerro Desde el segundo partido Los dan como favoritos A ellos Cerro 2 2 empates Y 4 victorias Para nosotros Ah Antes que me olvide Esto que verlo La directiva Del club nos pide Ser competitivo Libertadores Acabar entre los tres Premios puestos Y la copa paraguay No importa Es básicamente Lo que me ofrecieron La temporada pasada Yo quiero obviamente Pelear lo más Arriba que pueda En todas las competiciones Este sería mi Mi objetivo personal Digamos Equipo calentando Vamos para adelante Martínez Cáceres Pitre Gómez Arasmendia Rodríguez El Gordo Cure Nyamudu El Pachi Y Churim Silva Busquets Ortiz Ávila Zárate Lolo Jopito Mereles Richard La Joya Derlis Y Teo Astofanov Obviamente ya Vamos a poner el apodo Que nunca se lo puse Astofanov Capaz que no le dio el tweet La idea tenía que tener el Cebolla Más que el Lolo Pero El Cebolla Judo se retiro No lo pude traer Así que bueno Vamos a tratar que nos traiga La cuarta Arranca el partido Teo Para Stofanov Stofanov Para Avila Avila Que juega larga Para Derlis Derlis Que llega al fondo Toca para atrás Para Zárate Derlis González De vuelta El Lolo Que le pega Nada Ortiz Jopito Busquets La Joya Teo Corner Para nosotros En 35 segundos Que lo va a tirar La Joya La Joya Tira el centro Ataja Martínez Sin ningún problema Arrancó el clásico Lo más del superclásico Jopito Busquets La regala Busquets Alasmendia El Pachi Rodríguez La saca la defensa Muy bien Derlis González Que va para adelante Va Derlis 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 Cantalo 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 Gol 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 De Olimpia Papá Segundo La temporada Para Derlis Había metido un gol En el primer partido Arrancó por el centro El Jelen En la Copa del Mundo La defensa No lo puede parar Qué pedazo de gol Que hizo Derlis Papá Olimpia 1 Señor Sí, señor La joya Jopito Estopanov La joya González La joya Corner Que va a tirar la joya Hace un gol guaraní Con 3 de febrero La joya con el centro Teo que no Jopito Sí, bien Jopito Jopito para Busquets Busquets para Silva Jopito Le dicen Jopito Posta No fue inmendo mío Ortiz Mereles Va Mereles Busquets Centro para nadie Arasmendia El gordo Buen pase para Churín Va Churín Rebota en la defensa Niamandú Cure El pachi La joya Mereles Quiena recupera Y no pasa nada Señores Zafamos 12 minutos Arrancó con todo el clásico El super clásico Lecinado Churín Por suerte Aunque parece ser un golpe Yo generalmente Contigo Lo saco Por precaución Derrick González Jopito Tophanov Va Lolo Gran pase para Mereles Del Lolo Mereles Busquets La joya Teo Corner para nosotros Señores Corner 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 La joya con el centro Malísimo el centro De la joya Martínez que la bajó Sin ningún problema Luqueño le dan a Libertad Libertad recordamos que ganó El año pasado La clausura y la apertura Creo que es el equipo a bajar El gordo Quino con el centro Churín Que cabecea Y ataja Silva Corner de vuelta Para ellos El gordo Quino que tiene el centro Ojo Entró solo Gómez Por suerte Cabeció mal Cuando andremos En el fin de la primera Media hora del partido Señores Pitre Niemandú Niemandú Pasa el tira La saca el Lolo Muy bien Mereles para la contra Va Mereles Va Mereles 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 Cantalo Cantalo No lo cante No lo grite No se abrace Pache Carrizo Busquets Ortiz Darry González Sarte Centro Nada Rodríguez que la saca El Lolo Teo la joya Atajo Martínez Pero estaba fuera del juego Teo así que no haría Voy a pedirle a los Extremos Que los siguen En los laterales Porque están subiendo Bastante Y es una cancha Más ancha Que larga Así que Se va a complicar Si no lo siguen Últimos 10 Del primer tiempo En la olla Estamos ganando Una cero Silva Y Gómez Que marcaba el empate Pero está fuera del juego Ahí lo vemos de arriba A las mendias le pegó Le pegó muy bien Atajó Silva Y Gómez en el rebote Que es la metida Pero está fuera del juego Gol de Libertad Empate al partido Otro lesionado para ellos En este caso El gordo aquí no Curé Pitre Pitre Ávila que la recupera bien La joya Ávila Silva Protis Buen pase para Mereles Mereles para Jopito Jopito para el Lolo El Lolo para Derlis Derlis que tira el centro Atajó Martínez El cabezazo De Mereles Los extremos de Olimpia Están muy picantes hoy La joya La sacra defensa Mereles La joya Atajó Martínez 48 minutos Señores Terminó el primer tiempo Algo que me voy a decirles Es que tengo muchos Pibitos del equipo En un torneo Sub-20 En el sudamericano Sub-20 En Paraguay Y en Uruguay Por eso hay algunos Que no están convocados Como por ejemplo Gomito Que tenía el titular Gomito Yo le digo a Gómez Anclaro por las dudas Fernández Uré Rodríguez Niamandú Fernández Fernández quiere pega Ataja Silva Sin ningún problema Silva para Ortiz Ortiz que la juega larga La perdemos Gómez Ávila El Lolo Ávila Ávila juega para Derlis Va Derlis La pierde Derlis Hadres que la recupera Y arranca a toda velocidad Viene a cobertura defensiva Curé Fernández Ataja Silva Creo que es momento Que hacer un cambio Mantar Derlis Por el Lolo De todo terreno Más que nada Para tener una Una ayuda más defensiva Creo que Derlis Me va a dar Mucha más velocidad Y aparte El Lolo No creo que esté Para jugar todo el partido Honestamente Por lo menos Al principio Capaz que más adelante Si Aras media Molestado El mejor 3 Que me dijeron Que tiene Paraguay Entra Benítez Sale Churín Camina en 9 Derlis Buen pase para Sarte Sarte tiene el centro Sí Centro para la Cruz Rebote Corner para Olimpia Señores Que lo patea De vuelta a la joya Teo Gol del colombiano Papá Gol del colombiano Gol de Teo Uterres Olimpia 2 En la olla 0-0 Centro de Teo Que la bajó Pumate Gol de Teo Para todos los que me Verdearon a Teo Olimpia 2 0-0 Teo Uterres Papá Atacar a Mereles Por Toledo Digamos Que es lo que puedo hacer Continuamos Cáceres Cure Cure que va para delante Cáceres Rodríguez Pitre Buen pase para Cure Sarte que la recupera Ávila Ortiz La regalamos De la Cruz Sarte de la Cruz Jopito La joya Jopito Jopito para Ortiz Ortiz para De la Cruz De la Cruz para la joya La joya que la regala Ortiz Jopito Ortiz Bien Rolando Bien el pibito del club Entra el cambio Y vamos a tener el último cambio Uquets Se nos va a morir Se sigue jugando No tengo 4 Y no quiero sacar a De la Cruz La verdad Bueno Uquets No te puedo sacar Pero si puedo sacar a Jopito Aunque no tengo cambio por Jopito Estoy complicado con los cambios Voy a probarlo de pibete El mauritano Debut para el pibe Entra Tiam Sale la joya Entra el crédito de mauritania Vamos a ver que onda Vamos a tener el primer partido En un clásico 80 minutos General Día Le gana el ascendido A Itara Damos segundos Para ahora Toledo Tiene el centro de Toledo Pasadísimo a nadie Tegu Tierra Esquilo baja uno Y lo va a echar a Teo Que es a la meteo Pero bueno Vamos a dejarlo a este Delante de sorpresa Dejamos lo mismo Le pedimos concentración A todo Eh bueno Teo Una falta de respeto A la roja Pero bueno Hizo el gol Así que no puedo decir nada Es Teo Con la vida real Te hace un gol Y después lo echan Zárate Tiam Vamos Tiam Derlis Hasta joven arquero Zárate Gol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Si señor Baile 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 Olimpia En la olla Olimpia 3 Tiam Para Derlis Derlis que no pudo Derlis que de vuelta En el rebote Partidazo Derlis Derlis para Zárate Que es derecha Encima la pone Contra el palo Señores Olimpia 3 Cerro 0 En la olla Baile de Olimpia Papá Papá llegó a la casa De su hijo Papá está ganando El partido De la cruz Tiam Tantantant Ay El gol de Maguitano Me volvía loco 89 minutos Olimpia con 10 Le está ganando El clásico A Cerro 93 minutos 94 cumplidos Laura Juez Turán Pitre Terminó el partido Señores Olimpia 3 Cerro 0 ¿Hace cuánto Le está tratando Un partido Con Olimpia Papá Si señor Ganamos el clásico Dudamel Está el técnico Ya creo que el tercero Que pasa al técnico De Cerro Vamos a confirmarlo No operamos Bien Darles la rompista Quiero que sea así Todo el torneo Darles ganó un montón Así que Perfecto Bien Voy a jugar por mi cuenta Estos dos partidos Seguramente Y vamos a volver Para el partido Contra Libertad Y contra River Que son partidos Lindos Sobre todo El de Libertad ¿Qué más? Nada más Por hoy creo que Estabamos todo bien Arrancamos el torneo Ah la copa Libertadores Gente que me olvide Nos tocó el grupo G Nos tocó Sao Pablo Brasil Stronget Y EU Católica Un grupo Complicadísimo Creo que el rival A vencer Sao Pablo sería puntero Y después entre Católica Olimpia y Stronget Los tres No tenemos que pelear Por el torneo Falta mucho todavía Para que arranque la copa Así que no No hay que pensar Todavía en eso Hay que terminar De dar el equipo Y que el equipo Arranque el rodaje Y arranque a jugar bien Así que nada gente Vamos a cortar acá Gracias por todo Siganme Suscríbanse En realidad no Siganme Al canal Que tengo bastante serie De Fútbol Manager Tenemos algunos partidos De PES Tenemos videos de fútbol Tenemos un poco de todo Comentarios Aceptan Sugerencias Los que me quieren comentar Son siempre bienvenidos Me ayudan a crecer Un me gusta Me ayuda mucho Pueden seguir en Twitch Que estamos haciendo directos Me pueden seguir en Twitter En Instagram En las redes sociales Y ahí aviso Cuando hago videos O algún contenido especial Así que la gente Gracias por todo Gracias por pasarse Y nos vemos la próxima Con más videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video